En una cerrada votación, la bancada de Morena en el Senado y sus aliados del PES votaron a favor de una mesa directiva en la Cámara Alta, tras lo cual fue electa la senadora tabasqueña Mónica Fernández Balboa. Por cuatro votos de diferencia se impuso la decisión de formar una nueva mesa directiva, lo que abre el camino a que una senadora asuma el cargo. Por nueva mesa directiva se pronunciaron 33 integrantes legisladores. Por la reelección de la actual mesa que preside Martí Batres Guadarrama, hubo 29 votos. Dos legisladores anularon su paleta. Uno de ellos fue Ricardo Monreal, coordinador del grupo, quien lo informó a los periodistas antes de votar. Tras concluir el proceso, el actual presidente de la mesa directiva, Martí Batres, acusó al senador Ricardo Monreal de ensuciar el proceso interno. Tras concluir el proceso interno.